Soy David Cresponera y te invito a acompañarnos a conocer las últimas innovaciones de Israel, conocida hoy como la Startup Nation, a través de clase judío. Una empresa israelí a punto de curar la diabetes. El tratamiento de la empresa de biotecnología Kadimastem usa células madre para imitar la función del páncreas humano real. La mayor campaña mundial de concientización sobre la diabetes volvió a poner la enfermedad en el punto de mira. En la ciudad de Nez Siona, en el centro de Israel, un tratamiento innovador para la diabetes, aunque todavía en fase preclínica, parece prometedor. De lo que estamos hablando ahora es de un páncreas artificial hecho con células humanas reales, contó el profesor Ariel Revell, director médico de Kadimastem. Ariel aseguró que está trabajando en una cura, no en un tratamiento, utilizando células humanas que actúan exactamente como el páncreas humano original. Actualmente se encuentra en la fase preclínica a la espera de la investigación para la solicitud de un nuevo fármaco. En nuestra nueva empresa somos capaces de producir esas células que se originan a partir de células madre, y las células madre se derivan de embriones humanos y pueden llevarse a cualquier célula del cuerpo, confesó Revell durante una entrevista. El acceso a la atención sanitaria es el factor número uno para llevar una vida sana con la diabetes continuó. Más de 463 millones de personas viven con diabetes en todo el mundo. Avanza un tratamiento israelí psicodélico para la obesidad. En sintonía con una tendencia global que rescata los usos científicos de las drogas psicodélicas, esta firma israelí está trabajando contra la obesidad junto a la Universidad Hebrea de Jerusalén. El estudio con la droga Meai, desarrollado por la firma ClearMind Medicine, se llevó a cabo en los laboratorios de la Universidad Hebrea de Jerusalén como parte de un programa de colaboración con la empresa de transferencia de tecnología de institución Yisum. Según informaron voceros de ClearMind, el estudio con ratones incluyó evaluaciones metabólicas de múltiples parámetros como el peso corporal, la masa grasa, la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina. En el reporte, ClearMind señaló que los animales tratados con Meai mostraron un mayor gasto de energía, una mejor utilización de la grasa y una pérdida de peso del 20%, mientras reducían su masa grasa total y conservaban su masa corporal magra. Además, el tratamiento con Meai normalizó los niveles de insulina, mejoró la tolerancia a la glucosa y redujo la acumulación de grasa y triglicéridos en el hígado, añadió el informe. Estamos muy entusiasmados con estos resultados que sugieren que Meai puede ser eficaz en el tratamiento de la obesidad, uno de los problemas más apremiantes del mundo, dijo el Dr. Adi Zulof Shani, director ejecutivo de ClearMind. Leo Messi y una empresa de Israel ayudan a personas ciegas de Etiopía. El capitán del seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar 2022 no esperó mucho tiempo para retomar sus actividades en favor de la gente. Leo Messi se volvió a unir a una empresa de Israel, esta vez para ayudar a las personas ciegas en Etiopía. Messi es desde 2020 embajador de la firma israelí Orkan, que desarrolló unos dispositivos que permite a personas ciegas y con discapacidades visuales leer su entorno gracias a un sistema de voz, una cámara inteligente y un dispositivo de reconocimiento facial. Leo participó junto a Orkan de una campaña para la distribución de cerca de 2.000 aparatos en Etiopía, en el marco de un proyecto impulsado por la primera dama de la nación africana. Un hallazgo israelí muestra que combate la resistencia a los antibióticos al pinchar las bacterias hasta la muerte. Científicos de la Universidad Ben Gurion desarrollan una sustancia que contiene nanoagujas, que según indican las pruebas de laboratorio, pueden vencer al 90% de las superbacterias al destruir físicamente el patógeno. La sustancia contiene nanoagujas que tienen un efecto letal sobre las bacterias y se desarrollarán en cremas tópicas y recubrimientos antibacterianos para superficies, dijeron los científicos y señalaron que ha demostrado una efectividad del 90% para matar bacterias resistentes a los antibióticos en condiciones de laboratorio. El ingrediente clave son los polisacáridos, largas cadenas de moléculas de carbohidratos derivados de las algas marinas. Crearon la nueva sustancia mezclando los polisacáridos con diminutas partículas de cobre. Esta es una investigación importante dado que hay una gran búsqueda en marcha de sustancias que superen la resistencia a los antibióticos, dijo Nofar Yehuda, una de los académicos. Fueron los últimos aportes e innovaciones de Israel a través de Enlace Judío.